Porque estás fuera de mí, al mismo tiempo estás huyendo Yo sin hablar, me haces sentir todo lo que yo lo siento Porque estás fuera de mí, al mismo tiempo estás huyendo Yo sin hablar, me haces sentir todo lo que yo lo siento Porque estás fuera de mí, al mismo tiempo estás huyendo Porque estás fuera de mí, al mismo tiempo estás huyendo Porque estás huyendo ¡Suscríbete al canal!